La convocatoria la comunicamos ayer, es una convocatoria que se financia con fondos de financiamiento del fortalecimiento para la extensión universitaria, que son fondos del SPU. Y en esta oportunidad estamos lanzando la cuarta convocatoria a proyectos de extensión, que tiene una modalidad de presentación de proyectos con grupos consolidados y apunta a grupos nuevos también, y con una novedad que es lanzar también la primera convocatoria a proyectos en los que pueden presentarse los estudiantes. ¿Qué características generales tiene esta convocatoria? Bueno, las características son las convocatorias que se presentan regularmente cuando vienen estos fondos, son proyectos que van a tener un monto de 300.000 pesos. En el caso de la modalidad de proyectos consolidados y nuevos, están siempre asociados a una beca de extensión en la que tienen que participar al menos un estudiante, porque ahí abogamos a que los estudiantes puedan tener formación en extensión universitaria, que puedan hacer actividades en territorio y demás. Y en el caso de los proyectos que son iniciativas estudiantiles, eso lo van a presentar estudiantes que pueden dirigir ese proyecto, y siempre tienen que tener un tutor docente en el caso de esa iniciativa. En todos los casos tienen que tener el trabajo en territorio y estar asociados a alguna institución de territorio. Profesor, ¿cómo surgió la posibilidad de incorporar esta convocatoria para los estudiantes? ¿Qué relevancia tiene generar este espacio de participación? Bueno, en el caso de los estudiantes, tenemos estudiantes que son muy activos, y en muchas oportunidades lo que solía ocurrir es que eran los estudiantes que se veían motivados a trabajar en territorio, y lo hacían de manera de informar buscando algún docente que los apoyara. Nos parecía importante esta vez formalizar eso y que tuvieran una fuente de financiamiento con el cual pudieran manejarse. Y a su vez, porque nuestros estudiantes están en diferentes territorios, y bueno, es una manera de incentivar este trabajo y que se vaya ampliando en este trabajo mancomunado con diferentes instituciones de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!